Gente canaria maravillosa En España se realizan casi 400.000 intervenciones estéticas al año. Pero muchas de las operaciones que se hacen no figuran en estos datos porque son ilegales. Falsos cirujanos, personas sin titulación y estafas que ponen en peligro la salud y la vida de las personas que se someten a todo tipo de intervenciones estéticas. Es el caso de Giovanna. Tras someterse a varias intervenciones en la cara, descubrió que le inyectaron un producto distinto al que le prometieron. Fue así como se convirtió en víctima de una estafa con fatales resultados, bultos y hematomas en el rostro que la acompañaran toda la vida. Hoy queremos denunciar, con nuestra cámara oculta, estas estafas que se producen en la cirugía estética. En la situación que planteamos, una chica está esperando a un supuesto cirujano que le ha recomendado su amiga peluquera. Tiene una consulta en Tenerife, pero ha venido a Gran Canaria dispuesto a operar a su paciente en su propia casa. En el control de realización de nuestra cámara oculta, nos acompaña Emilia González, presentadora de Tierra de Alicios. Para grabar nuestra cámara oculta, necesitaremos a dos actores. Soy José Cárdenes, soy actor y voy a interpretar a un falso cirujano de estética. Soy Carolina Cue, actriz, y hoy voy a interpretar a una chica que va a someterse a una cirugía estética de dudosa fiabilidad. ¿Habrá gente maravillosa que impida esta estafa y evite poner la salud de esta chica en riesgo? Vamos a comprobarlo. Empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Nuestra actriz espera al médico y, mientras tanto, llama a la amiga que se lo ha recomendado. Pero, o sea, a tu amiga no le pasó nada, no tuve ningún problema. Es que tú sabes que a mí la cirugía estética me da respeto y más la primera vez, ¿sabes? Que no conozco a la persona. Yo confío mucho en ti, pero igual te pregunto por curiosidad y para estar tranquila. Pedimos al actor que hace de médico que entre en la escena. Ve llegando, Pepe. Mira, está llegando, ¿vale? Te llamo luego. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Rubén, un cirujano plástico, ¿qué tal? Un placer, ¿qué tal? Encantado, con tu permiso. Sí, sí, claro. Muy bien. Bueno, cuéntame, ¿qué tal? Bueno, nada, me han dicho que estabas muy liado y que estás aquí ahora en Gran Canaria unos días, me ha comentado mi amiga. Sí, sí, vamos a estar aquí un par de días y demás. Bueno, cuéntame, ¿qué es lo que querías hacerte? No sé, usted sabe que ahora se usan un montón los filtros de Instagram y bueno, te ves la cara como más afilada. Y bueno, realmente me gustaría, no sé, retocarme algunas, bueno, retocarme, hacerme algunas cositas. Sí, mujer, claro. Yo te veo guapísima, pero se podían hacer aquí unas cositas que quedarían perfectas. Mira, mira, esta zona de aquí de los pómulos, esta zona es una zona que te podía perfilar un poquito. Te podemos poner un poquito de Botox. Ponerte un poquito de Botox ahí que te quedaría muy bien. Yo lo traigo de Brasil. Este chico de camiseta blanca se gira y se queda muy pendiente de la conversación de los actores. Yo me vine ayer para acá porque tenía un trabajo que hacer y bueno, pues voy a estar aquí hoy y mañana. Y si tú quieres, vamos, hablaremos ahora de precio, pero ahora por la mañana te lo puedo hacer. Yo tengo la mañana libre hasta las dos de la tarde. En tu casa mismo te lo puedo hacer. El chico de camiseta blanca no necesita escuchar más. Se levanta y se dirige a la mesa de los actores. Pero ya, hoy, en mi casa. Eso es así de sencillo. Yo traigo mis productos. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Una preguntita. Sí, señor. ¿Hace falta que te opere para quedarte más lindo? No sé, a ver. Es que a mí me gusta todo lo que se lleva ahora, lo que se usa. Quería perfilarme un poquito. Bueno, hacemos unos retatos. Eso no lo haría. Eso no lo haría. Ya, yo lo respeto. Yo que tú no te lo haría. Yo que tú no me lo haría. Bueno, que yo te sigo explicando todo el proceso si quieres y tú, pues, por supuesto, tú tomas tus determinaciones. El chico regresa a su mesa, pero sigue insistiéndole a nuestra actriz. Tú hazme caso, muchacha. Yo que tú no te lo haría. No, es que ella es perfecta como es. Eres súper linda, ¿eh? Él no es partidario de la cirugía por estética. Veamos qué ocurre cuando quede más evidente que se trata de una estafa. El precio, me dijiste que era cuánto. Es que ahora hay mucho con muchas cosas en la cabeza. Bueno, vamos a ver. Lo del precio, si vienes a nuestra clínica de Tenerife, te puede salir sobre 900 euros o algo así. Vale. Pero yo aquí, aprovechando que estoy aquí y demás, además te lo voy a hacer en casa. Yo no necesito llevarte de la clínica, yo lo hago en la casa de... ¿Y cuánto sería el precio? Pues, por 600 euros te lo puedo hacer. El falso doctor quiere hacerle la intervención en su misma casa, sin quirófano ni equipo médico. Pero, ¿y si pasa algo? Pero, ¿y si pasa algo? ¿Si tengo alguna reacción? Yo estaré en contacto contigo perfectamente. Pero vamos, todos los días, no va a pasar nada. Vale. Esto tiene una garantía. Perfecto. Entonces, en mi casa, o sea, usted me garantiza que no hay ningún problema. Ningún problema. Ningún problema, pero te están llamando al móvil. Cuida un segundito que voy a llamar. Un momentito que me está llamando, que es mi secretaria. ¿Será para que me está arreglando otra cita? ¿Me perdonas un segundito que es mi secretaria? A ver, perdón, un segundito. Con permiso. Nada, no te preocupes. Y cuando el actor se aleja de la escena, miren qué ocurre. ¿Se vuelve a estar hablando contigo? A ver, no sé. Pero, ¿qué? ¿Ustedes tienen necesidad en serio? Hace eso. A ver, no sé. A mí me apetece hacer algunos retoques. No es cambiarme la cara. Es simplemente, pues, ponerme un poquito, no sé. Eres súper linda, sí. Todas mis amigas se lo han hecho. Mi amiga Rosa, que fue la que nos recomendó, me dijo que es un cirujano de primera. No sé, a mí me apetece. Me gustaría verme en algunos cambios. Yo no te lo haría. Yo tú no te lo haría. Tú piensas de las cosas, pero no te lo hagas, por favor. Yo pensé que es peligroso, que me pueda pasar algo. Yo pienso que sí. El chico piensa que es peligroso. Nosotros pedimos a nuestro actor que vuelva a la escena. Vuelve, Pepe. Porque tú has tenido alguna experiencia. Bueno, pues, con permiso. ¿Nos vamos, entonces? Eh... Yo me duele a nuestro lado. Palabra de mí. Soy padre de dos niños. Y yo perdí uno, no te lo haría. Y desde la mesa, la mujer que acompaña al chico de blanco también interviene. Y ya no es que es eso, sino que es en tu casa, muchacha. Tú tienes asegurancia de que la operación te va a salir bien. Es que, mira, quería estar callada, pero es que no pudo estar callada. Nosotros damos garantías. Pero tú tienes algún papel legalmente. Claro, claro que se puede. Sí, ¿en dónde está el papel? ¿Trajiste el papel? Yo no traigo los papeles aquí porque tengo que hacer la intervención. No, no, pero ¿quién le asegura a la muchacha que va a salir bien de la operación? Exactamente. Muy bien, claro. Mira, es que yo no soy nadie para quien meterme, pero es que ella tenía que saltar porque no puedo estar callada. Yo respeto sus opiniones, pero yo la garantía... ¿Y tú por qué te quieres operar? No sé, porque me gusta, mis amigas lo tienen. Pero ¿y si tu amiga se tira de un puerto abajo, tú te vas a tirar? Si tú eres perfecta tal y como eres, ¿no te hace falta una operación? Yo es que tengo que saltar a ti, o que va. Tenía que estar callada, pero que va, no puedo. Yo respeto la opinión de todo el mundo, pero se pueden hacer algunas mejoras. Y si consultas con tu médico de cabecera o a tu juez y le dices lo que el caballero te quiera hacer... Yo es que, que va, que va. Yo que tú no te lo haría. No vas a tener ningún problema, te lo garantizo. Consejo mío, yo que tú no te lo haría. ¿Lo hacemos? Han intentado convencer a esta chica para que no se opere, porque no lo necesita y porque este doctor no es defiado. Nosotros salimos para decirles que son unas personas maravillosas. Eres una persona maravillosa. Son unas personas maravillosas. Yo tenía que saltar, tío, tenía que saltar porque... ¿Cómo te llamas? Pedro. Pedro, lo estabas pasando mal, ¿eh? Bastante. ¿No había forma de convencerla? No. ¿Que a ti las cirugías estéticas no te gustan? No me gusta porque mi madre parece de sobrepeso y le dijeron que si se operaba se quedaba en la mesa de operaciones. Y jamás me ha gustado. Te impone mucho respeto, ¿verdad? Me ha gustado. Tú estabas desde el principio escuchando todo lo que estaba pasando, ¿no? Sí. Y desde el principio tú te has levantado, te has plantado al lado de la mesa... Sin conocerla de nada. Sin conocerla de nada y has empezado a decirle que lo primero es que no, que a ti no te gustaba el tema este. No. No le hacía falta y no te importó que tuviera el señor ahí con ella ni nada. No. ¿Y no te llamó la atención lo de qué fue lo que más te llamó la atención? Lo de la operación. Pero en la casa. En la casa. Se la llevaron en la casa. Ahí ya empezaron a sospechar, ¿no? Claro. Es que nunca te pueden hacer una operación en tu casa. Claro. Nada más. Esas son señales de alerta que hay que tener pendientes, ¿verdad? Sí. No sé si tú estabas con tu mujer, ¿es tu pareja? Sí, con mi pareja. Tú estabas allí y decías, yo es que no me puedo quedar callada. Te estábamos hallando, tú diciendo, no me puedo quedar callada. Yo es que es verdad que no me tenía por qué meter, ¿no? Porque era la conversación de ellos tres, pero es que, ¿quién me asegura a mí que el muchacho tenía un papel que era médico? Y lo que más me mató fue que le decía, no, en la casa, en la casa, pero ¿por qué en tu casa? Claro. ¿Y si le pasa algo? O en una peluquería, que suelen también hacerlo. Claro, pero ya no es eso, sino que porque sus amigas, pero es que, porque sus amigas se tiran de un puente y ella no se tiene por qué tirar. Cada uno se tiene que hacer tal y como son, con sus defectos y sus virtudes. Y a quien no le guste, ¿por qué se mude? Es así. Pues la verdad es que son dos personas maravillosas que han reaccionado perfectamente para intentar disuadir a esta joven de que no le hacía falta ningún tipo de cirugía. Esta pareja es maravillosa, pero nos gustó especialmente la reacción que viene a continuación. Pusimos de nuevo a grabar nuestra cámara oculta. El falso médico intenta convencer con su palabrería a la paciente de que pueden hacer la cirugía en su propia casa, pero ella duda, no está muy segura de la intervención. Queremos que fijen su atención en esta chica de pelo rojo, que parece que no se está enterando de la conversación de los actores, pero cuando el falso doctor se marcha de la escena, se levanta. No, 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 no pasa nada, si es que realmente no estoy segura. No lo hagas, porque por mucho que te convenza. Pero, ¿tú has escuchado lo que hemos estado hablando? Más o menos, por eso me estoy levantando. Pero, a ver, es que yo siempre me he querido retocar, he querido cambiarme cosas porque tengo complejos, pero claro, en mi casa me da miedo, ¿sabes? No sé. ¿En tu casa? La chica se ha levantado porque no ha visto a nuestra actriz segura de operarse, pero acaba de enterarse de que la intervención es en su casa. Él quiere ir ahora a mi casa y hacérmelo ahora en mi casa. No, 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 está loca. No, 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 perdona. No, no, es que es más, cojo el eso y lo denuncio yo abajo. Esta chica está dispuesta a denunciar a este médico. La chica sospecha de que se trata de una estafa y aconseja a nuestra actriz. ¿Tú te operarías las tetas en casa de una persona? No, no, no. Pues en la cara es lo mismo. Aquí, en la T, hay un montón de nervios. Aquí hay un montón de nervios, claro, es peligroso. La chica del pelo rojo la está advirtiendo de todos los peligros de las estafas en cirugía. Ya, pero él dice que es como súper sencillo, que es solamente una hora y que no llevo pues operatorio ni nada. Él puede decir lo que quiera. ¿Dónde es como? ¿Él tiene un centro, una clínica o algo? En Tenerife, eso dice que es en Tenerife, pero lo que pasa es que, claro, es que no lo sé. Aquí en Gran Canaria hay muchas clínicas muy buenas. A ver, es que él ha hecho cosas en la peluquería de una amiga. Mi mejor amiga tiene una amiga que él sé que quedó perfecta con él y fue la que me lo recomendó porque es que es muy barato. No, y menos ahora, ya, ya, rápido, ¿qué quiere cobrar ya? Es que no sé. Lo voy a preguntar yo, el que me dé esa información, ¿no? Si te lo están bien y ya, pues mira, está bien, voy yo. ¿No sabes? No sé. Para cogerlo. Y más si tienes... Yo con miedo no me hago nada, es que ni un tatuaje, de verdad te lo digo. La chica no se fía de este médico y como ve que nuestra actriz está muy insegura, vuelve a levantarse. Lo que te voy a hacer es porque él te insista tanto que te des entre la espada y la pared que al final le vayas a decir que sí. ¿Entiendo? Y yo no me voy a ganar nada con esto. Yo no me voy a ganar nada con esto, pero de verdad, o sea, yo no me arreglaría ni los labios, yo no me he hecho nunca nada. Pero es que ni las cejas me las he casado, ni en casa de nada, ¿no? ¿Sabes? No sé. Es que... Yo voy a tu consulta, Tenerife, pero ahora en tu casa. A ver, material, ¿está bien? ¿Dónde está todo? ¿Dónde? Es que... Lo siento, pero es que qué va. O sea, ¿qué va? ¿Qué va, muchacha? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va, qué va? Veamos qué ocurre cuando vuelva a la escena nuestro actor. Entra, Pepe. Hola, caballero. Sí, disculpe. ¿Usted no podría decir la tínica que usted tiene o para quien usted trabaja? En Tenerife. Sí, me puede decir el nombre para buscarlo. ¿Y por qué ese interés que tiene usted? No, porque yo me lo quería hacer también porque la chica me estaba diciendo. Ah, mira, mira, qué buena la tía. Bueno, pues yo le paso la información, yo le dejo una tarjetita. Ah, vale, pues déjame una tarjetita. Ok. No, no, tarjeta, no, ya le pasó la información. Ah, vale, ok. Claro, gracias. ¿Qué pasó? ¿Te vienes o no? Te vienes, dice. Eh, yo es que no lo sé, porque le he estado dando vueltas y... Y no sé, me da un poco de miedo. Tienes la posibilidad de hacerlo ahora mismo si quieres. Lo haces esta misma tarde. La chica no se queda de brazos cruzados y se levanta. Nos vamos al cajero, coges el dinero y te vienes... Yo no soy muy entendida del tema, pero yo creo que algo estético no se puede hacer en una casa. ¿Por qué no? Yo llevo más de 30 años haciendo esto, señorita. Más de 30 años. No sé, es que me parece... No sé, no sé, nada más. Yo ni trabajo de fetición, ni soy la más indicada para decir nada, pero... Yo respeto su opinión, pero esto es algo que yo llevo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Y lo puedo demostrar. La chica le pide al doctor que demuestre su profesionalidad. ¿Cuál es el problema que tiene usted con esto? Yo no tengo ningún problema, pero que la chica... Mira, primero que veo que está un poco insistiendo, ¿sabes? Ella no está segura. Después, usted quiere ir con ella a su casa o a la casa que sea a inyectarle en la cara. En cuanto vio que la supuesta paciente no estaba segura de la intervención, acudió para ayudarla. Pero cuando se enteró de los detalles de la operación, supo identificar que era una estafa y advirtió del peligro a nuestra actriz. Nosotros salimos para decirle que es una persona maravillosa. ¡Eres una persona maravillosa! ¡Eres una persona maravillosa! ¿Cómo te llamas? Anabel. Anabel. ¿Te estabas sacando de quicio la situación? Sí, sí, sí. Es que ¿cómo se va a operar ahí en una casa? Estaba intentando convencerla para operarse en una casa de algo estético y tú no podías... Que no, que no, que eso no son cosas normales, hombre. Y encima el señor no me quería dar ni la información de la clínica ni nada y yo como, pues ya no. Pero estuviste muy hábil porque le dijiste, oye, es que yo quiero hacerme algo también para intentar sacar la información. Me estaba diciendo que te controlaste, ¿eh? Sí, porque yo soy una persona nerviosa. ¿Y qué vas a hacer? Tampoco puedo faltar el respeto al señor, ¿sabes? No, obviamente no le voy a dar el bofetón que Will Smith le dio al otro, pero hombre, me lo hubiera llevado la chica, la verdad. ¿Te lo hubieras llevado? Mi madre estaba diciendo, siéntate aquí, siéntate aquí y yo, me espérate a ver, ¿qué vas a hacer? Le miré, ¿tejaste la mochila? ¿Qué tenía en la mochila? Pues el hidroalcohólico es gas. Yo que soy paciente de diálisis sé lo que había ahí, ¿sabes? Eso no es... Para nosotros lo que estamos denunciando hoy en el programa son los falsos tratamientos, como ahora la gente con las redes sociales, todo el mundo se quiere hacer cosas, que bueno, que está bien, pero no te puedes arriesgar y te puedes, te tienes que poner en buenas manos porque luego pasa lo que pasa. Sabes que nosotros, tú conoces el programa, ¿no? Sí, claro. Pues nosotros, esta cámara oculta está basada en un testimonio real de una chica que se quiso hacer unos arreglos estéticos en la cara y, bueno, pues al final no le salió bien. Es que por eso yo se lo estaba diciendo yo, aquí, ¿dónde están todos los nervios? Eso es. Me está poniendo muy nerviosa. Es un peligro, es un peligro, claro, hay que denunciarlo. Sí, sí, sí. Y tú no te contuviste. No, es que si no se levantaba mi madre, me levantaba alguna de las dos y mi madre es más nerviosa y digo, ¿qué te estoy? Pero yo voy, si ya no conmigo ya. Tú no eres esteticista, decía, yo no soy esteticista. Yo no soy esteticista, pero eso no te lo puedes hacer en tu casa. Eso no lo puedes hacer. Oye, que ni las cejas me las hago... ¿En tu casa nada? Ni las cejas me las hago en tu casa. No, eso no se puede. Bueno, pues muy bien, qué bien, qué suerte que hemos encontrado esta mujer aquí hoy, ¿no? Es una persona maravillosa, pero maravillosa. Gracias, gracias. Muy bien. Un aplauso. ¡Gente canaria maravillosa!